Hola muy buenas, aquí Chus, esta semana en Metal Tio nos traemos el CERMION GASOLINE Un pedal de distor de alto, alto, pero alto tanaje, colegas Vamos a por la intro y le damos cera Bueno, lo primero de todo darle las gracias a José de CERMION por hacernos llegar todos sus pedales La verdad es que es de las primeras veces que nos pasa que alguien nos deja algo y que nos haya dejado todo, nos ha dejado pocas Así que tío, muchísimas gracias, sobre todo porque es que no son cualquier pedal, son pedales completamente hechos a mano en Albacete Y está todo soldado punto por punto a mano en todos los pedales Ya los iréis viendo a lo largo de los vídeos, queríamos que el gasolín, que digamos que es la distor ahí, pues saliera el primero Ya que va un poco más con nuestro rollo de metal, aunque luego metemos lo que nos dé la gana, para que nos vamos a engañar Pero bueno, contaros un poquito, el pedal es un preamplificador, tiene un aliciente y es que ellos mismos han hecho un sistema patentado para poder conectarlo a tu DAW Que se llama SE2, en el cual te puedes descargar sus propios impulsos, luego te lo cargas con un nadir o con lo que tengas Y suena bastante bien, pero teníamos que probarlo enchufado a un ampli Hemos decidido el JCM800 y no meternos en rollos de pibis y demás porque digamos es un poco más clarito Y podéis ver como va a sonar, que va desde un overdrive así muy sencillito, bastante cremoso Hasta una burrada de high gain muy muy bestia Rollo americano, supuestamente, vale O eso pone en la página Pero es una pasada de pedal, ya lo veréis, de los mejores que he probado sin lugar a dudas Vamos a verlo Pues aquí tenemos el Gasoline de Cermion Engineering, sonido limpio o crunchy Y le damos cera Esto sería en modo Vintage, como ya os he comentado tiene tres Vintage, Raw y Moderno Vintage o Vintage es más rollo clásico El Raw es el que nos valdría también para enchufarlo directamente como preamplificador a nuestro PC, en nuestro DAO Y el Modern, el Moderno Pero bueno, vamos a ver así un poquito por encima Tengo la ecualización toda al 5, seguramente el volumen no vayamos a pasarlo de ahí porque mete una cera de cojones Como ya veréis Como ya veréis Carrafea un poco el potenciómetro, se lo tenemos que llevar a truje pero se resolverá Explicaros un poquito como ya os he dicho, tiene línea de ecualización, graves, medios, agudos Luego tenemos ecualización extrema como en un ampli, que tendríamos la profundidad y la resonancia Vamos a ir jugando un poco con ellos para que veáis como suena Empezamos por el Vintage Ahí está todo al 5 Bajamos el Gain casi al mínimo Subimos, quitamos graves Ahí estaría bien Quitamos los medios Anulamos agudos Vamos a jugar un poco con la profundidad Anulada Y con la resonancia Como veis, en modo clásico ya tiene un chorro de distorsión acojonante La ganancia más o menos está como a las 11 en punto para que os hagáis una idea Y es que flipad, o sea Suena de la polla Vamos a subirlo un poquito más Y vamos a cambiar el modo Chau Cruje que flipas Y el moderno que a pesar de, vamos a decir, que por el rollo que tenemos en Metal Tune en general Debería de gustarnos más A mí personalmente es el que menos me mola, ¿vale? Es como más medioso No sé cómo explicarlo, vamos, lo oís y lo comprobáis No sé cómo explicarlo, vamos, lo oís y lo comprobáis Realmente a mí el que más me ha molado de todos es el Vintage Suena como más cremosillo, no suena tan exagerado por decirlo así Y peca menos de medios Pero vamos, que esto es una observación O sea, el pedal es una puta pasada O sea, es así O sea, la puta polla Se nota que es un pedal boutique hecho a mano Encima es aquí, en Albacete, en España Que nunca hemos tenido la oportunidad, creo, de sacar pedales boutique de aquí Y ya veis que esto es una puta pasada 225 pavos Pero si queréis una distor Funcional Que puede sacar un overdrive muy cremosito Muy guapo Y llevar al alto tanaje de los high gain sin ningún problema El gasolín lo tiene todo Pero vamos O sea, la puta polla Vamos a darle aquí un poquito Quitarle un poco de graves Lo subimos así los medios Aquí tenemos Lo subimos así los medios No me lo quedo, no sé por qué, pero estoy por comprármelo directamente, ya os digo de los mejores pedales que he probado de Distor en mi puta vida, pero así de claro. Como ya os he comentado, tres modos a cada cual mejor, el moderno es el que menos me ha molado, no sé si os he comentado que en el modo RAW si lo queréis conectar directamente al DAO, ellos tienen sus propios impulsos, que los podéis descargar directamente desde la web de Thermion Engineering y deciros que va bastante bien, lo hemos probado, pero lo que queríamos era probarlo aquí directamente en el Ampli, lo hemos metido a través del input con el JCM800, lo hemos grabado con tres micros, un C1 de Behringer, un SM57 y un SM58 y nada más, o sea, es que es la puta polla, no sé más que decir, así que nada tíos, espero que os haya molado, que os metáis a curiosear los pedales, los Ampli y demás que tienen Thermion, darle las gracias a él y a José y a Thermion por dejarnos estos pedales, y así que nada tíos, cuidaos mucho, darle a la campanita, suscribiros y todas esas cosas que os pedimos, y nos vemos la semana que viene, hijos de puta.